Nosotros recibimos una colaboración de parte de la comunidad de la escuela por la cual logramos comprar lo que es la estructura, digamos así, el chasis y nos faltarían ahora las chapas para cubrir el techo. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una campaña acudiendo a toda la ciudad. Sobre todo nos interesarían principalmente las empresas, o sea, están todos invitados a colaborar y no con esto estamos diciendo que haya que colaborar con todo el techo del jardín pero un granito, un metro que puedan donar es muy importante porque es una forma de acelerar la construcción para matar un poco los contratiempos que tiene la parte pública porque se va muy despacio y hoy la escuela necesita, digamos, repitiendo la palabra despacio justamente es correr el jardín a su lugar natural con su estructura correspondiente y como debe ser por obligación. Mariano, ¿se tratan de evitar plazos que en la administración pública se hacen muy extensos, muy largos? Sí, sí, estamos hablando de 60 a 90 días y así nosotros le acortamos los plazos, tratamos de que en 30 días el techo ya se esté haciendo prácticamente su totalidad. O sea, ya se está trabajando sobre la estructura porque, bueno, lo comprometimos al intendente que a su vez ellos, bueno, no sé cómo manejan sus partes legales con la provincia porque esto es una obra principalmente de la provincia, ha bajado líneas para ir empezando, ¿no? Pero el compromiso del intendente por ahora. Bien. ¿Cuál es la forma de colaborar? ¿Cuál es la mecánica? Bueno, la mecánica es, acá nosotros vamos a, va a haber afiches, digamos, distribuidos acá en la zona céntrica sobre todo y va a haber un teléfono que corresponde a la dirección del jardín por el cual nosotros mediante ese, digamos, va a haber un número de cuenta, que después lo vamos a dar a conocer, y el teléfono. El que quiere puede hacer la donación, digamos, en la cuenta, en la caja de ahorro, en Banco Córdoba. Y el que no puede llamar a alguna autoridad del jardín y nosotros lo vamos a visitar. Nosotros, ¿qué queremos hacer con esto? Que cuando se haga la donación o se venga acá a hacer la misma, nosotros queremos dar un certificado por el cual demuestra que colaboró y a su vez para dejarle constancia a la persona que colaboró y para que toda la comunidad, colaboró o no, sepa a dónde está la plata, cómo se mueve, que quede todo bien clarito, ¿no? Sobre el particular también opinó el colaborador de la Asociación Cooperadora del Jardín, Gustavo Lorea. Esta colaboración se puede realizar en la cuenta corriente del Banco Córdoba, aquí sucursal Belville. La cuenta es 4910 barra 0, en la cual se va a destinar todos estos fondos a la compra de las chapas que hacen falta. Queremos que sea algo bien sencillo. Si por ahí, por alguna razón, lógicamente, que ir a depositar significa pérdida de tiempo, nosotros, parte de la Comisión Directiva, o no, perdón, aquí de la cooperadora del jardín, estamos dispuestos a hacerlo. La modalidad que hemos implementado es dar un teléfono que nos pueden contactar, es el 1532-6340, ahí parte de alguno de nosotros va a ir a retirar el dinero, hace el correspondiente depósito y luego se le va a extender el certificado con ese depósito para que se quede correctamente informado que el depósito se hizo y después los fondos donde se han utilizado, para que quede todo correctamente dispuesto, para que no haya malentendido. En cuanto a la directora, Sandra Migliore, abogó por la pronta finalización de la obra debido a los inconvenientes que genera en la Escuela Primaria Florentino Ameguino la falta de una infraestructura adecuada. Queremos ya, con urgencia, urgencia, ya hemos estado, ya va un año y medio que estamos en estas condiciones donde los espacios, como ustedes verán, no son adecuados para nuestros niños, para nuestros docentes, estamos poniendo toda la mejor voluntad, esfuerzo y dedicación, empeño, pero ya es una urgencia porque ustedes saben que a donde se está haciendo el actual edificio era nuestro patio de juegos, que era lo mejor que teníamos y además había una aulita donde fue derrumbada para hacer la construcción del edificio y estamos altamente contentos, pero están nuestros niños en una sala que fue dividida por un tabique, donde es la mitad de una sala que generosamente la Escuela Primaria ha cedido y que ella está necesitando también en nuestra Escuela Primaria sus aulas, porque ahora acuérdense que está la jornada extendida, que se ha ampliado la carga horaria y entonces así todos nos vemos afectados por más buena voluntad que tenemos entre todos, pero también ustedes verán que tanto el ingreso, egreso de los niños, todos, toda la escuela que son 600 niños más, los nuestros, 140 niños, todos por el mismo ingreso. En idéntico sentido opinó la señora María Isabel Moriondo, quien donó gran parte de los materiales para la construcción del jardín. Nosotros tuvimos la inquietud en el 2005 cuando era el gobernador de Chiaretti, Chiaretti nos había hecho una promesa, bueno, tardó mucho en cumplirse, a mí me llegó un milagro de Dios, yo había hecho una promesa muy grande, acá la tienen, se las cumplí, le traje todo lo que se puede para el jardín, pero no es suficiente, nosotros necesitamos de la ayuda de la gente de la comodidad de Belville, porque uno solo no lo puede hacer. Nosotros tenemos la intención, la buena intención del intendente, que él nos va a ayudar, pero a él los trámites de oficina, de papeleo, se le hace largo y ese tiempo para nosotros es mucho esperar. Entonces necesitamos la colaboración, como dije recién, de la gente. A fuerza de ser sinceros, señora, realmente, ¿no? Con el aporte que usted hizo, eso contribuyó mucho a que la obra esté como esté y que se haya hecho con un poquitito más de agilidad, ¿no? Es así. Pero todavía nosotros tenemos que terminar el jardín para que se vea que también están donados los muebles del jardín. Estamos guardaditos, que los queremos ver repuestos, entonces le pedimos por favor a la gente que son todos los chicos del futuro que van a venir acá. Es para todos los chicos, no es para beneficio propio nuestro. Es para que los chicos del futuro de los barrios vecinos tengan el jardín que tanto añoran. Nada más, es para los chicos.